hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal si tú no me conoces yo soy andrea h les quiero agradecer a toda la gente linda que me ve siempre por el apoyo que me han prestado porque vamos avanzando súper bien aquí en el canal así que muchísimas gracias a todos por tanto apoyo pues miren el día de hoy les tengo un vídeo que me encanta porque ya yo hice uno muy parecido a este pero en referencia solamente la ciudad de méxico y es un vídeo que me gusta porque me hace investigar muchísimo cosa que me gusta porque para los que no saben yo soy periodista y entonces me encanta hacer este tipo como de investigaciones entonces aprendo yo y les traigo también cosas nuevas a ustedes el día de hoy tenemos un vídeo espectacular acerca de curiosidades de méxico del país en general que yo aprendí unas ya las había otras ni idea y pues ahora te las traigo para ti porque no así que acompáñame y vamos a ver así es y bueno el día de hoy te traigo este vídeo espectacular a cerca de 10 curiosidades de méxico que quizás no conocía y que vale muchísimo la pena saber es impresionante porque no puedo cualquier país puede contar con este tipo como de características así que vamos con la número uno y se trata que desde el año 2010 la comida mexicana ha sido considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la organización de naciones unidas para la educación la energía y la cultura esto quiere decir que ellos se van a encargar de mantener el patrimonio cultural de méxico para la posteridad y esto se debe porque la comida mexicana data de un origen muy pero muy antiguo tiene mucha extravagancia mucho color muchísima variedad y entre otras cosas más yo podría hablar de este tema bueno de un vídeo nada más cierto de un solo vídeo pero este es alguno de los motivos por el cual hicieron como que este nombramiento número 2 méxico es el décimo tercer país más extenso y es el tercero más grande de latinoamérica número 3 méxico ocupa el primer lugar como productor de plata en todo el mundo número 4 el gran arrecife mexicano es la segunda barrera de coral más grande del mundo es sobrepasada solamente por la gran barrera de coral que está en australia es importante mencionar que como tiene una extensión de mil kilómetros no solamente pasa por la riviera maya o por la zona mexicana sino que también pasa por la zona de belice de guatemala y de honduras número 5 méxico es el país que más coca-cola consume en el mundo ya sobrepasó en 40 por ciento al segundo país que antes estaban en primer lugar que son los eeuu número 6 sabías que méxico introdujo al chocolate y al maíz al resto del mundo pues si el chocolate tiene su origen en méxico donde el dios cuaxacoal según cuenta la leyenda regaló el árbol de cacao a los hombres que luego iba a ser definido de manera científica como teobroma cacao el maíz por su parte se dio en la parte central de méxico como producto de la fusión de varias plantas silvestres la tv a color se inventó en méxico pues si el mexicano guillermo gonzález camarena fue reconocido por la organización mundial de la propiedad intelectual como el inventor de la televisión a color y éste pudo obtener el registro de la patente en 1940 tanto en méxico como en eeuu número 8 es el país hispanohablante más poblado y el séptimo con mayor diversidad lingüística de todo el mundo número 9 es el primer destino turístico de américa latina y está en el top 10 de los países más visitados del mundo y número 10 pero no menos importante es que se encuentra dentro del top 5 con los países con mayor biodiversidad del mundo y esto se debe a que entre el 10 y el 12 por ciento de todas las especies del mundo las pueden encontrar aquí en méxico así es vigente pues este vídeo me encantó busqué en muchos lugares para poder dar la información un poquito más digamos precisa hay muchísimos datos acerca de todas estas cosas que yo les acabo de mencionar si ustedes conocen más cosas que obviamente hay muchas más pero no quería hacer el vídeo tan largo y me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios también me gustaría que me dejaran que otro contenido quieren ver en el canal ustedes saben que yo lo complazco con muchísimo gusto lo hacemos para todos ustedes yo espero que este vídeo les haya gustado así que déjame tu like déjame tu comentario suscríbete aquí arriba en mi canal sígueme acá en mi instagram mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo yo soy andrea h los quiero mucho hasta la próxima